Y a poco no, a veces la vida es muy ajetreada y queremos proponernos comer bien, comer sano, pero a veces ni nos alcanza el tiempo para hacerlo. Por eso me da tanto gusto poder saludar al nutriólogo Eric Favela que está con nosotros para presentarnos su nuevo producto que de verdad nos puede facilitar la vida, NutriMeal Shake. Eric, ¿cómo estás Eric? Muy bien, Yanny, aquí muy contento de presentarles este producto que reemplaza perfectamente una comida del día para todas aquellas personas, como dices, que no tienen tiempo ya que la vida hoy en día es súper acelerada, entendemos, y pues este es el producto con la finalidad de proporcionarle a las personas los nutrientes necesarios, el aporte de fibra necesario para que tengan esa energía necesaria y a su vez pues mantener una correcta ingesta calórica. Vamos a realizar una receta súper sencilla para que vean cómo pueden utilizar e incorporar NutriMeal Shake y hacerlo precisamente como dices, un suplemento, un reemplazo para una comida completa. Entonces, ¿qué necesitamos para realizar esto? Tú veme diciendo y yo lo voy preparando. Así es, pues no se ocupan más que 250 mililitros ya sea de agua, leche de almendra, en este caso lo que tenemos aquí, igual puede ser con leche semidescremada para todos los amantes de la leche de vaca. Empezamos con la leche, ¿ok? Leche de almendras. Luego, podemos agregar un poco de fresa. Ok, un poquito de fresa. Podemos agregar unas tres nueces. Ok, nuecesitas. Y para los amantes del plátano, esto es exactamente medio plátano, se lo podemos agregar. Completito esto. Ok, fácil. Por el aporte de fibra, sí lo podría consumir una persona diabética sin ningún problema, ya que los nutrientes compiten por su absorción en el intestino, entonces vamos a generar esos picos de glucosa. Claro, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, manzana verde, ¿cuánto? Un poquito, una media manzana nada más. Ok. ¿Qué sería? Un poquito más, poquito más. Más o menos la mitad de eso. Está perfecto para que tenga el espesor y te caiga bien en el estómago, lo vas a sentir súper rico. ¿Y almendras? ¿Cuántas almendritas? Una cinco. Ok. Ok, vean nomás, sencillito. Un poquito de avena. Ok. Esto puede ser granel, pero tú en casa le puedes echar unas tres, cuatro cucharadas. Más o menos el equivalente. Así está perfecto nada más. Y obviamente el ingrediente estrella, Nutri Meal Shake, que aquí lo tenemos ya. Ok, viene con su medidor, ¿verdad? Así es, son 30 porciones. Ok, y le ponemos un scoop. Un scoop, exactamente. Perfecto. Y listo, señores, se licúa. Facilito, ok. Vamos a licuar. Ahí va. Bueno, pues aquí está ya listo. Así de sencillo lo podemos realizar por la mañana, por la tarde también, Erick. O sea, si no queremos con fruta, ¿cómo podemos realizarlo también? Ok, para todas las personas que igual quieren bajar unos kilitos, también se les recomienda de esta manera en la mañana por el aporte de energía que nos da la fruta y la avena en este caso. Pero por la noche algunas personas con agua nada más, haciendo su preparación más veloz y al igual pues nada más son 100 calorías que contiene el producto. Cabe mencionar que también contiene probióticos. Pues no era para este verano, todas las enfermedades digestivas, todas las bacterias y todo eso nos ayuda a combatir este tipo de situaciones. Pues excelente, vamos a probarlo. ¿Qué te pareció? Hasta chef podría ser, ¿eh? Riquísimo y mejor pues para todas aquellas personas que de verdad se quieren cuidar. Aquí tienen NutriMill Shake, de verdad, pruébenlo, incorpórenlo a su estilo de vida, mejoren su salud, obviamente. Y pues ya saben en dónde lo pueden encontrar aquí toda la información. Gracias, Erick, por venirnos a presentar esta recetita. Ya saben que el compromiso como nutriólogo es traerles lo mejor para ustedes, para la comunidad. Y este es un aporte que quise hacerles como parte de mí, de mi marca personal, sanamente. Perfecto, saludcita.